hola amigos bienvenidos a su canal de modelismo hoy les invito a que me acompañen a revisar este kit gigante masivo el nightingale de la serie gundan de banda y va así que acompáñenme bueno como les decía esto es un kit gigante de hecho creo que va a ser un poco compleja el preview para que se hagan una idea miren el tamaño con relación a mis manos ya había hecho un pequeño destape inicial por aquí vamos a ver algunas imágenes con relación a algunas características que tiene el modelo como de sus patas los escudos el escudo del armamento aquí vemos algunas imágenes por aquí vamos a ver la caja que es un kit en escala hg en 144 que es el número 240 de la versión universal century por acá vamos a ver algunas características físicas de cómo se ve el modelo una vez ensamblado chun y por acá creo que está el número del kit que si no estoy más el 50 61 787 es un kit muy grande vamos a partir de este previo en dos partes les voy a mostrar lo que viene en la caja y después vamos a analizar el es propósito por exprú en la mesa normal aquí tenemos un escrito y de la caja viene dividida acá tenemos otra parte las piezas son supremamente grandes y van 3 aquí tenemos en el tamaño del escudo es casi igual de grande al tamaño de mi mano aquí tenemos dos más y ayudamos por 5 spruz acá tenemos una parte de lo que es la la cadera 6 acá tenemos 2 más 7 y 8 2 más el 8 y el 9 y vamos a ver 2 más 10 11 aquí 2 más 12 13 14 15 16 17 de hecho para que se vayan dando una idea miren el tamaño del rifle y entonces vemos que tenemos 16 spruz voy a hacer un corte voy a pasar a la mesa y voy a empezar a destapar porque los spruz por sí solos pues si caen en mi mesa de trabajo así que no se despeden bueno amigos ya estamos en mi mesa de trabajo voy a empezar por el manual este manual es un poco diferente a los manuales que hemos visto usualmente en los otros vídeos este es un manual como tipo libro ya se van a dar un poco cuenta yo creo que nos vamos a extender un poquito más en este en este preview que en los otros pero no sólo porque el modelo lo amerite sino porque es realmente mucho lo que trae es muy grande y hay que mirarlo entonces volvemos acá tenemos el nightingale neozeon char asnabel use mobile suite el modelo el número del modelo es el msn 04 versión 2 es una escala high grey en 144 es de los modelos más recientes de bandai vamos a ver en el manual por lo usual unas recomendaciones iniciales y lo que es todo lo que es todas las los spruz los árboles o que vienen como se dan cuenta vienen bastantes vienen muy pocos stickers entonces se supone que debería tener una muy buena separación de colores que lo que vamos a revisar empezamos con las piernas después aquí tenemos la pierna de la parte como como llamarlo el fémur de las piernas después van las piernas el pie derecho el pie izquierdo aquí vemos el tamaño de los pies obviamente tiene que ser bastante grande para soportar el peso del modelo y pues también para darle estabilidad por acá vamos a la cadera en la cadera como podemos ver tiene múltiples partes de múltiples colores hasta donde se viene en rojo amarillo y blanco la cara también es bastante preeminente aquí hacemos la unión de las dos piernas con la cadera continuamos con la construcción de lo que es como la parte posterior de la cadera como una especie de cola como si fuera un insecto y esta fuera su parte del caparazón en donde pues tiene todo su sistema de vuelo el gundam como tal aquí vemos una utilización de unos stickers son mínimos después vemos los tanques que son utilizados para la propulsión del modelo estos van en la parte inferior ocultos y de hecho tiene un soporte esto es bastante curioso porque eso también les permite darse cuenta del tamaño y de las proporciones del modelo entonces aquí tenemos ya las dos piernas la cadera y la parte posterior aquí va a otra unión de otros sistemas de propulsión armamos el cuerpo vamos con toda la parte del cuerpo algo muy característico de los y aunque son estas mangueras que van como en el cuello y acá nos dan alguna información de lo que es el modelo de sus posturas bien la característica espada de echar digamos que con los que comparte escena o escenario continuamos en la parte de lo que es el cuerpo más paquetes de propulsión pasamos a lo que son los brazos que de hecho los puños deben de ser bastante notables los brazos tienen muy pocos pasos comparado con las otras secciones del cuerpo después vamos con la cabeza la cabeza es muy extraña yo cada vez que veo este modelo siempre pienso como en un insecto como en una mantis o algo así después tiene unas especies como de no sé cómo decirlo pues aquí va cuerpo cabeza los brazos pero esto de aquí son como unas alas tal vez si se le pudiera llamar así con todas las turbinas propulsión y aquí ya se va viendo como toda esa figura la cabeza tiene un movimiento muy mínimo hacia adelante y atrás los las turbinas los propulsores también tienen movimiento aquí pensamos en el ensamblaje del armamento tenemos lo que sería el ametralladora cañón su fusil que también tiene un soporte y que esto lo puede hacer como si fueran esos antiguos armamentos utilizados en la segunda guerra mundial como las ametralladoras es muy parecido a las alemanas no me acuerdo el tica el nombre el escudo con sus diferentes partes carga de accesorios los sables el sable con la característico de echar como esa unión de sable como con unas hachas más características que son el despliegue de unos segundos brazos donde tiene los 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 unos hables auxiliares los soportes bueno diferente dimensionamiento y estas bases no las veo estas no vienen aquí estoy leyendo y dice que vienen se venden por separados estas son unas bases de acción tipo 4 creo que yo tengo unas es posible que las utilizamos y en términos generales este es el modelo entonces así se verá una visión posterior una versión frontal su armamento algunas marcaciones y algunos movimientos como tal la guía de colores por si la tienen tener ahí a la mano y vamos con los plásticos entonces por aquí tenemos en la primera bolsa en esta bolsa vamos a encontrar dos spruz son el spruz l1 y el e en el l1 tenemos todo lo que es la parte como trasera del caparazón las turbinas los componentes de las turbinas yo pensé que iban a ser metalizados pero aquí vienen en color naranja y estos círculos todos estos círculos que están a casa en estos que ustedes van a ver acá en esta complementando como el sistema de propulsión se ven bastante bien en el sentido de que no se ven pines de marcación no se ve por allá se cayeron más bolsas no se ven rebaba absolutamente nada si no son muy bien desarrollados pues como los kits de bandai y siendo kit muy recientes pues estoy hablando que esto es un kit más o menos de un año dos años y no estoy mal creo que se puede como para terminando la pandemia que salió este modelo aquí es tenemos el spruz en el spruz tenemos lo que es la parte del cuerpo aquí tenemos una pieza bastante interesante en su panelado en su detalle no veo nada diferente o algo por ejemplo esta pieza también es muy bonita en su inyección vemos diferentes relieves entonces bien interesante entonces ya pasamos por aquí las dos primeras vamos con una pieza bastante grande este sería como el caparazón de hecho viene roto pero el soporte es el spruz de para que se hagan una idea miren la parte inferior todo el detalle que tiene el panelado muy bonito muy bien desarrollado muy le da mucho relieve le da mucha característica al molde para que se hagan una idea les voy a dejar ahí pues como que vean el tamaño de las dimensiones de lo que sería este caparazón y ya continuamos con el resto de piezas mientras organizó un poco acá ese que es un favor con el portátil rápido bueno continuando con con los estudios vamos con el siguiente que se está aquí aquí tenemos los un con cuidado para mí de partir aquí tenemos la hoja de stickers muy poquitos stickers de hecho son como las marcaciones del batallón y demás por acá tenemos lo que son las luces de los sables esto es un amarillo bastante bonito y este es el a uno y a dos que viene con tres cuatro colores en un solo molde todo lo que es la parte del sable principal una parte del escudo algunos componentes de lo que es el cuerpo cuando hablo del cuerpo estoy hablando de la cadera puntualmente y esto si no estoy mal son parte de los brazos listo y este también aquí viene marcado como el a2 el tamaño del escudo haganse una idea un componente nomás de los cubos no es como sale el escudo vamos con la siguiente el siguiente es que está acá este es el es cruje espero que esté quedando todo aquí vemos algunos estos son como unos cañones que tienen sobre ese tipo de alas miren por por ejemplo estas piezas tienen un relieve muy bonito muy detallado esto es parte del caparazón o del cuerpo que tiene la parte posterior por aquí tenemos una parte de los pies estos están acá esto es parte de la cadera y creo que ya esto esta pieza también me parece muy interesante el detalle de la inyección entonces ahí se las dejo para que lo observen aquí tenemos los soportes de los sables y es bastante grande bueno continuemos con estos de acá aquí tenemos dos escudos más este ya habíamos visto uno lo voy a omitir pues es el mismo que vimos anteriormente otras hojas de sticker que aquí están los ojos aquí están algunas partes de los brazos lo que serían como las mangas acá tenemos lo que son los tanques como de propulsión o del sistema de alimentación de propulsión lástima que esto siempre vengan separados eso es lo que pues banda ya sea usualmente pero después esta separación siempre deja líneas de marcación entonces es algo que no que no es muy agradable aunque entiendo que lo hacen pues como por generar la simulación y el tema de ensamblado pero no es tan atractivo vamos con el siguiente acá tenemos más dorados que estos son diferentes opciones para armar el arma que es como un tipo sable acá hay otro sable más pequeño que son para los brazos inferiores listo y aquí tenemos el esprud este es el y donde vamos a encontrar parte de las opciones de las caderas las mangueras del cuello estas están cañón ametralladora miren por ejemplo el detalle de esta pieza es muy 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 elaborado con muchos relieves tienen bastantes características de relieve al igual que estos miren las manos unas de posturas unas del arma son unas manos bastante grandes pero pues hacen una idea del tamaño del arma como para que vayan viendo las dimensiones del modelo sé que lo he repetido mucho pero es que realmente el tamaño del tamaño de este modelo es bastante impresionante continuamos este es el g más partes de lo que serían el caparazón creo que esto es como que si viniera clonados y es igual aquí tenemos unas partes de la pierna a nosotros no son las partes de la caparazón estas son las partes que van en la hacia hacia los dos costados que les parecía yo que parecían como unas alas de ese insecto entonces ahí se ven ya lo habíamos echado una mirada previamente no voy a detener mucho aquí tenemos dos espruds iguales que estos son más que nada el cap y en el que encontramos algunos turbinas estos son partes de los pies todos estos de acá estos son de los hombros son bien y así como que son parte de las articulaciones del modelo como tal aunque yo creo que la movilidad este aquí están los soportes por ejemplo de la ametralladora la movilidad de este modelo no creo que sea la mejor no creo que sea tan no tan fluida creo que es un modelo más bien para generar una postura y que tenga solidez en esa postura o eso es lo que yo esperaría si tiene bastante de maniobra habilidad o movilidad pues sería un plus pero por las dimensiones no lo creo este es el esprud m1 que es una réplica del uno que ya vimos anteriormente sistemas de propulsión mangas no voy a detener mucho por acá por acá tenemos el esprud c que estos son parte de los pies son como una especie de bota de los pies entonces para que se den cuenta el detalle lo vienen desarrollados que se ven aquí tampoco me voy a detener mucho estos dos esprud vienen por partida doble vamos a con a ver vamos a dejar este de acá este es el esprud j1 sistemas de propulsión más sistemas de propulsión como las turbinas por decirlo de alguna forma alguna parte de eso debe ser si no estoy mal de los bra de las de las alas con lo que parecen como simular unas alas y por acá tenemos otro esprud igual que es el j2 entonces efectivamente esto va a ser de la parte inferior de las alas tiene muchísimo detalle muchísimo relieve entonces es muy interesante ver que esos moldes de inyección también desarrollados vamos con vamos con me quedan dos más uno que viene casi suelto aquí tenemos un esprud en el que vamos a ver el escudo el escudo es muy grande tamaño de mi mano una parte de la cadera el hacha con el que sostiene como es el sable de colores es todo esto hace parte de de lo que sería la cadera y lo que vamos a ver a continuación son todas las partes internas o inferiores de ese de ese modelo entonces por acá tenemos el esprud h esto que es si el h y este es pro yo creo que es demasiado bonito en el sentido de toda la cantidad de piezas detalles relieves diferentes alturas en los moldes de inyección como se pueden dar cuenta pero no más en esta sola pieza pero es que no sólo de esta aquí tenemos otro relieve y otro detalle aquí lo mismo entonces es muy 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 elaborado esta pieza venía suelta pero pues no es tan relevante y esto es parte de lo que le da soporte a la cadera entonces es un molde muy bonito muy muy interesante bueno y ahí ya tendríamos todos los esprud quiero contarles algo adicional con este modelo y es que la intención por la cual saque este modelo para ensamblarlo en este momento es porque hay una empresa colombiana que se llama aerocrate que está generando un concurso en todo el tema de modelismo entonces voy a participar seleccioné este modelo porque me parece bastante llamativo pero es un modelo que voy a armar igual como venido armando todos los modelos tal cual como viene de la caja inicialmente tal vez más adelante me decida pintarlo cambiarle el color rojo porque he visto muchos ejemplos donde les cambian el color rojo por un color rojo brillante y resalta muchísimo pero digamos que por el tiempo que tengo y por la idea del canal en donde siempre extraerles ustedes los modelos tal cual vienen para que ustedes tomen esa decisión y esa confianza en ver que pueden también ensamblarlos pues inicialmente lo voy a trabajar así entonces como les decía vamos a desarrollar este modelo la idea es presentarlo en el concurso sin ningún motivación adicional de apoyar el mismo y pues también e incentivar el concurso como tal les advierto y les comunico que no es un tema que me estén pagando no esto no es patrocinado ni nada es una decisión personal en donde pues la estoy compartiendo con ustedes que son la comunidad del canal si quieren más información igual les dejaré ahí en el en el vínculo del con la caja de comentarios del del canal y podrán pues observar de pronto los trabajos la idea es presentar esto en el sofá de este año entonces pues nada espero irles contando poco a poco cómo cómo va desarrollando ahora en cuanto al modelo es un modelo que estéticamente a mí me parece muy interesante por sus dimensiones es uno tiene un aspecto diferente a la mayoría de los gundam que son casi como robots humanoides aquí estamos viendo que es como una especie de insecto y tiene muchas características que llaman la atención por el tamaño de la figura como les digo no creo que sea un modelo que vaya a brillar por su movilidad creo que va a ser un modelo que más que todo va a brillar es por esa capacidad de de asombro que genera las dimensiones espero que tenga una buena tolerancia que los plásticos se mantengan solos que no sea de esos modelos que son muy grandes pero que son un dolor de cabeza porque se van soltando todas las piezas y demás así que nada amigos esto era lo que les quería compartir el día de hoy ya saben este vamos a ensamblarlo tal bien tal como viene de caja irá para el concurso generado por aerocrate no es patrocinado es totalmente algo invitacional y voy a participar y si tienen dudas preguntas comentarios no olviden dejarlos que yo estaré atento a contestárselos y de igual manera no olviden dejar su like es totalmente gratis es muy sencillo y me ayuda muchísimo y me muestra ese apoyo de parte de ustedes no olviden suscribirse al canal y no olviden compartir esto para que más gente se una a este tema del modelismo así que no siendo nada más amigos un abrazo modelista estamos en contacto éxitos y